El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, una organización internacional, emitió sus observaciones al informe presentado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, donde se expone una serie de puntos que aún el país no está cumpliendo en defensa de las mujeres. Destaca que están congeladas las decisiones sobre derechos sexuales y reproductivos, tema sobre el cual el Comité recomendó al Estado costarricense acelerar la implementación del decreto, que autoriza la aplicación de la fertilización in vitro en el sector público. También informan que no se han adoptado medidas legales para proteger a las mujeres embarazadas víctimas de violencia durante el parto. Sobre las mujeres con discapacidad, Costa Rica tampoco está adelantando su trabajo. Según el informe, hay ausencia de medidas especiales temporales para atender sus necesidades, afectando el desenvolvimiento en la sociedad. El Comité también denunció violaciones al derecho de participación política de las mujeres, explicando que existe una disminución en el nombramiento de cargos a mujeres en las instituciones y poderes del Estado y a nivel privado en empresas y comercios. El Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres exige a la Asamblea Legislativa de Costa Rica que implemente las observaciones finales emitidas por el Comité dentro de un plazo previo a la presentación del informe.